Mi amor Y llega un acuerdo por favor Dime si tú tienes mi querer Que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta mi amor Y llega un acuerdo por favor Un beso quiero que me dejes Y guarda en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Un beso quiero que me dejes Y guarda en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor